En un vibrante partido, la selección argentina le ganó por 2-1 a Nigeria y consiguió su clasificación a los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, quien se llevó la atención en el partido fue Diego Armando Maradona. El exfutbolista argentino vivió un partido aparte desde uno de los palcos del estadio de San Petersburgo Stadium, donde arengó, gritó y hasta bailó cumbia con una hincha senegalesa. A los décimo cuarto de juego Messi recibió un pase largo de Vanega y, tras un excelente control en dos tiempos, definió cruzado para la algarabía de los fanáticos argentinos y de Maradona. Tras el gol, Maradona extendió los dos brazos al cielo mientras celebraba el tanto que adelantaba a la selección argentina. Maradona pasó de la euforía a la preocupación luego del gol de penalti anotado por Víctor Moses. El décimo hizo signos evidentes de desesperación por el resultado. Finalmente a los octogésimo octavo llegó el 1-2 anotado por Marcos Rojo que causó la desesperación Maradona que no pudo contener su emoción y la rabia por el gol tardío. Tras el pitido final, el astro argentino sufrió una descompensación y fue atendido por médicos en el palco del estadio. Según medios argentinos, Maradona tuvo que ser trasladado a una clínica local.